Hola, amigos, yo soy Cande Molfese y esto es Screenshot My Life. Este es el fondo de la pantalla bloqueada. Es un cuadro que pintó mi hermana. Y me encanta porque para mí significa mucho la mujer empoderada, con flores en la cabeza y más que es una obra de ella, así que me encanta. Tengo ese. Mi mamá con mis tres sobrinos. No sé, me gustó la foto, me gustó el contexto, están en la playa. Soy fanática de mis sobrinos. Ay, de todo. Bueno, a ver. Tengo, bueno, Instagram, Nike Running. Y me gusta mucho salir a correr, así que es una aplicación que uso mucho. El Waze, vivo o perdida. Los bancos, chicos, es muy organizada acá con el home banking. Alguna aplicación para editar, como por ejemplo Lightroom, Facetune. También tengo una aplicación que me avisa cuando es mi ciclo menstrual, que la uso muchísimo. ¿Qué más? Snapchat, Twitter. El último, es que estos chats, la verdad que tengo... Tengo sin responder, pero porque estoy acá y soy muy aplicada, estoy trabajando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis mensajes sin responder. Soy la que responde rápido. Y bueno, el grupo más activo es el de las Bambis, que es el grupo de mis amigas del colegio, donde todo el tiempo nos estamos mandando informaciones, ¿viste? Mi hermana, porque es todo muy familiar la cosa, que me manda, es espectacular esto. Me manda como un canje de alguien y me dice, ojota con ese canje, como para que lo agarremos. Bueno, tengo esta y esta, que son fotos de un fotoshooting que hice. La cartelera de cine, porque tenemos ganas de ir al cine esta noche con Ruge a ver a Jojo Rabbit. En Spotify, bueno, es un podcast que se llama Estar Presente. Ah, es el trailer de una película, que era la posibilidad de ir a ver esta noche, que es Parasite. No sé si alguien la vio, así que este es el trailer, digamos. Bueno, el tiempo total en pantalla son 5 horas 55 minutos. ¡Terrible! O sea, si duermo 8 horas y estoy casi 6 en Instagram. Ay, no, me deprime. Bueno, y estuve en la última semana 2 horas 4 minutos en Instagram y 1 hora 15 minutos en WhatsApp. No aprendan de mí. Y esto fue todo. Esto fue Screenshot My Life. Síganme en las redes sociales y si les gustó el video, ¡chao!